Música Llega a la tierra, atmósferas 2.0 Prepárate Música Nuestro planeta es, atmósferas 2.0 Siente verde Revista de salud ambiental Música Contiene Naturaleza Medio ambiente Noticias Música Entrevistas Salud Y más Conducido por la especialista en educación ambiental María del Rayo Bienvenidos Música 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 Veo unos monstruos que atacan desde el sol Tome de más, estoy borracho otra vez Me siento mal, no me puedo ni parar Me voy a vomitar, como la última vez Ya no quiero ver, esa piraña gritar Me voy a convencer, de no tomar otra vez Estoy hasta atrás, y canto sin parar Nunca olvidaré, esos tragos que me eché Ay, pinche alcohol, pinche alcohol Pinche alcohol, pinche alcohol Esos monstruos que vuelan sin parar Me quieren dar lo que yo no les di Ay, qué represión si me agarran como estoy Me tengo que cuidar y no puedo ni soplar Y digo, ¿dónde estoy? No, no puedo recordar Inconsciente me quedé, ay, pinche algo Ay, pinche algo Amigos y amigas, ¿cómo están? De todas las edades Nos da un gusto enorme estar nuevamente aquí En los micrófonos de Radio Universidad de nuestro programa Queremos agradecer especialmente a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, CEMADET Por el apoyo para la realización de este programa También a la conducción, desde luego aquí con ustedes, María del Rayo Isabel Cruz en la producción, como siempre, en los controles operativos, Raúl Peguero Y agradecemos y saludamos a las estaciones de Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Ocotlán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta Hoy tenemos un invitado de lujo El doctor Alfredo Feria Velasco Él es investigador nacional emérito del Sistema Institucional de Investigaciones Es jefe de laboratorio de neurobiología celular del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias del Cudva En nuestro tema, doctor, el alcoholismo y el aprendizaje Mitos, leyendas urbanas Y bueno, de veras nos afectará Todo esto lo vamos a saber con esta plática con el doctor Alfredo Feria Quédese con nosotros El consumo de bebidas alcohólicas a temprana edad incrementa el riesgo de que las personas desarrollen trastornos de aprendizaje De crecimiento y hasta problemas de índole sexual Los efectos nocivos que el consumo del alcohol tiene para el cerebro Dependen de muchos factores como las cantidades ingeridas La frecuencia y la edad en que se comience a tomar este tipo de bebidas Pero entre más joven sea una persona Más daños irreversibles existen Hoy en Sembrando con Ciencia Conoceremos el trabajo que realiza el Instituto de Neurociencias De la Universidad de Guadalajara Sobre los efectos que ocasiona el alcohol en el cerebro de los jóvenes Quédate con nosotros Doctor Alfredo Feria Velasco Hemos crecido en un país en donde el consumo del alcohol es desbordado No podemos ir a una reunión, a una fiesta, a una tardeada, a una posada, a una primera comunión, a una boda Todo, a una reunióncita académica en donde no haya un pisto dicen los jóvenes, un alcohol ¿En verdad es cierto que el alcohol nos afecta tanto como luego nos dicen los estudios doctor? Bueno, todo depende como ya oíamos hace un momento De la edad en que se inicia el consumo de alcohol Hay varios factores Uno de ellos es precisamente la edad de inicio Otro es las condiciones socioculturales Que prevalecen en el medio Porque puede ser que sea en la familia pues el papá, el abuelo, los tíos, individuos alcohólicos Entonces los niños, los hijos ya nacen y crecen en ese ambiente Y se acostumbran a que eso es cotidiano Y entonces empieza el consumo de alcohol a muy tempranas edades Anteriormente se sabía pues que esto era privativo de edades más mayores y hombres sobre todo En la actualidad ya hemos visto que se inicia el consumo de bebidas alcohólicas Y propiciado no nada más por el aspecto de observación familiar Sino también en los medios que rodean a nuestra sociedad, a nuestras comunidades De manera que también se ha observado que el inicio del consumo de bebidas alcohólicas Puede empezarse desde los 10, 12, 13 años Y cada vez es más frecuente en mujeres De manera que esto es un fenómeno social Vamos a ver un poquito más adelante como esto va incidiendo en el sistema nervioso Y de esta manera interferir con funciones cognitivas Como el aprendizaje, la memoria y otra serie de funciones Llamadas cerebrales superiores como pues el odio, el amor, el sentimiento Una serie de manifestaciones cognitivas derivadas de las funciones cerebrales Entonces la primera gran pregunta ha sido contestada El alcohol se está consumiendo cada vez a más temprana edad por nuestros jóvenes Muchos jóvenes en este momento nos estarán escuchando en la red universitaria En nuestro centro universitario, el CUTBA Y sabrán que efectivamente si afecta y entre más temprana edad El impacto será mayor Pero en qué momento podemos parar las antenas, hacer una alarma, un foco rojo En qué momento doctor podemos decir si me está afectando O hasta cuánto, será hasta los 20 años de estar tomando excesivamente alcohol O a los 10 o a los 15, cómo es esto Yo creo que esto es variable porque también va a depender del tipo de alcohol que se ingiera Digamos, si es diferente la ingestión por decir algo de cervezas O de destilados y el tipo de destilados que hay Sabemos que los tequilas hay una diferente gama de características del tequila En función de su destilado y demás Y depende de la cantidad de compuestos nocivos Vamos a poner todos, son nocivos Pero los más nocivos son por ejemplo el metanol Y tequilas que no están bien controlados O bebidas en general Que no están bien controladas en su elaboración Y demás Pues tiene una serie de compuestos que son más dañinos Al sistema nervioso que cuando están elaborados Pues de acuerdo con condiciones controladas, certificadas, etcétera De manera que una misma copa de alcohol mal elaborado Que contiene una serie de impurezas, metanol y otro tipo de etanol De alcoholes Comparado con la misma cantidad Pero de un destilado, de otra característica Hace mucho más daño la primera que la segunda Puede inclusive afectar la visión Destruir neuronas de la retina Puede producir manifestaciones hasta de tipo anafilatoide En que la gente pierde el conocimiento de inmediato Y no se acuerda de nada en absoluto Y puede que sea necesario hospitalizarlo Precisamente aunque sea con una copa o dos Acompáñeme doctor Vamos a escuchar una información muy interesante Que nos presenta la sección CUPA Joven Cómo no ¿Tú sabes qué es el cerebro? Sí, yo soy Pedro Soy estudiante de la carrera de Biología El cerebro es un órgano muy importante en todo ser vivo Especialmente en los animales Ya que es el que controla la mayoría de las funciones Que vamos teniendo en cuanto al sistema nervioso Y es el que va rigiendo, pues como te digo, todas estas actividades Sí Bueno, yo soy de la carrera de Veterinaria Voy en noveno semestre El cerebro es el órgano más importante de todo el cuerpo Y es el encargado de todo el funcionamiento de todo el organismo ¿Sabes los efectos que causa el alcohol en el cerebro de los jóvenes? Pues serían a nivel más como neuronal Entonces afectan tus funciones y tus coordinaciones también Como por ejemplo motrices o psicomotrices Son las que van a afectar principalmente Bueno, a ciencia cierta no Solo sé que aumenta el tamaño del cerebro Y presión intracranial Durante el consumo del alcohol Pero nada más Hay gente que sí le causa ansiedad Hay gente que le causa somnolencia Hay gente que le causa mareos Hay gente que le causa felicidad Amnesia también Estábamos en la situación del descontrol Cuando ya es una adicción Que en nuestro país parece ser Usted coméntenos esto Se vuelve ya un problema de salud pública Porque se ha desbordado el consumo del alcohol Desde muy jóvenes Pero también en jóvenes maduros Pero también en gente de la tercera edad Por esta cosa de que Pues unas dos, tres bebidas No pasa nada Pero la verdad es que Parece que el consumo del alcohol No tan fácilmente es filtrado por nuestro hígado Dependiendo de la acumulación Y entonces es más difícil desintoxicarnos ¿Es así doctor? Pues sí, todo depende de otros factores también Porque sí es cierto El hígado es el que principalmente metaboliza El alcohol ingerido Pero también depende de las características metabólicas Del individuo En que acetile muy rápido O acetile más lento Y todo esto implica que el alcohol ingerido Se pueda metabolizar más rápidamente O menos rápidamente Y sus concentraciones en la sangre Y que llegan al sistema nervioso Pues son diferentes Dependiendo de estas características metabólicas Del individuo De manera que Puede ser que Ingiera una persona Como le llaman aguantadora Y es porque Ingiere alcohol Pero lo metaboliza muy rápido Y entonces ya no se acumula tanto en la sangre Ya no tiene su efecto tan severo En el sistema nervioso Que de todas maneras lo tiene Pero con diferente grado Entonces el hígado sí es un elemento Muy importante Desde el punto de vista De este metabólico Para la destoxificación Etcétera Pero hay otros tejidos Que también están involucrados En los efectos del alcohol El riñón mismo Porque la vía de eliminación De los productos Es precisamente por vía renal De manera que Dependiendo del tipo de Bebida alcohólica Que se ingiera Y las condiciones de salud Del individuo Son también las diferentes manifestaciones Es Se conoce muy bien En la patología Que en Hace muchos años Sobre todo en las comunidades Socioeconómicamente Más Digo marginadas Pobres El consumo De pulque Pero apareado Con una desnutrición Y a veces con tuberculosis Producía un tipo de cirrosis Muy especial Una cirrosis Llamada Intersticial difusa Que ya poco se ve Y que También Pues ya ha pasado Pues a la historia Este tipo de cirrosis De todas maneras La ingestión De cantidades Considerables De alcohol Y la frecuencia Y todo esto Pues lleva A una cirrosis hepática Una Necrosis Una muerte De grandes áreas De tejido Hepático Con fibrosis Con nódulos De regeneración Con impedimento De la circulación Que llega al hígado Y sale hacia el corazón Etcétera Y eso Se llama cirrosis Y Se traduce Pues lógicamente En una insuficiencia hepática Y la gente muere De cirrosis Hay varios tipos De cirrosis Anteriormente La clásica cirrosis Alcohol o nutricional Llamada cirrosis Del ENEC Pues ya poco se ve Porque los individuos En las diferentes comunidades Además de ingerir Unas cantidades De alcohol Pues también Se nutren Ya no se Ya no están Desnutridos Y entonces Es una cirrosis Modificada Pero de todas maneras Es una cirrosis Con insuficiencia hepática Y muerte Vamos a una pausa Doctor Alfredo Feria Es breve Y seguimos platicando Descubre tu planeta Atmosferas 2.0 Continuamos Continúa escuchando Atmosferas 2.0 Una aventura Por la naturaleza Medio ambiente Y más Regresamos El cerebro de los jóvenes Está en proceso De maduración Y si en esta etapa Adquiere el hábito De beber con frecuencia Puede haber afectaciones De manera permanente En el sistema Neuroendocrino Lo que puede generar A la larga Infertilidad Problemas de erección Y de baja cantidad De espermas En el caso De los hombres Y amenorrea O falta de ovulación En las mujeres Asimismo Puede generarse Cambios en la conducta En la disposición Para aprender Y reproducir Conocimientos Y hasta depresión En etapas avanzadas Además de mayor Vulnerabilidad A sufrir accidentes Y a desarrollar Cirrosis El alcohol Es un depresor Del sistema Nervioso central Que deteriora La percepción La función Psicomotora Y el comportamiento Generando cambios Muy importantes En la personalidad Y una descoordinación Motora Analítica En los individuos Que lo consumen Estamos conversando Con el doctor Alfredo Feria Velasco Es jefe De laboratorio De neurobiología celular En el centro Universitario De ciencias biológicas Y agropecuarias CUTVA Y de los poquísimos Maestros eméritos De nuestra casa De estudios Doctor Cuando uno va Con las amigas A comer A cenar Luego dicen Tómate una copita De vino tinto Es retebuena Para el corazón Es cierto doctor O esta es otra leyenda urbana No bueno realmente El vino tinto De hecho Pues por sus compuestos Tiene ciertas propiedades Que deben ingerirse Pero con medida Si es cierto Los polifenoles Las compuestos Pues derivados De la cáscara De la uva Del componente Que tiene la uva Pues tienen cierto beneficio En el funcionamiento Del sistema cardiovascular Y fundamentalmente Del corazón Pero lógicamente Que en cierta cantidad Como todo sucede Inclusive Hay personas Que por toda su vida Han tomado Una copita de tequila En la mañana Exclusivamente Y son sanísimos Y Pero pues Por esa razón Tiene El alcohol Inicialmente Un efecto En el sistema nervioso Central De tranquilidad De euforia De Dependiendo Del sitio De acción Donde esto sucede Porque pues El sistema nervioso Central Está formado Por diferentes Grupos De neuronas Organizados En áreas Que Pues a lo largo De la evolución De las especies Han tenido Funciones muy particulares Algunas muy antiguas Otras de adquisición Más reciente Y Precisamente El alcohol En su fase Inicial Al llegar Al sistema nervioso Central Actúa Fundamentalmente En el sistema Límbico El sistema Límbico Es una región Muy antigua En el sistema Nervioso Central Está por debajo De la corteza Cerebral Ahí se llevan A cabo Se forman Se generan Funciones Inconscientes Pero muy Importantes Como son La emoción El sentimiento El amor Una serie De funciones Y de manifestaciones Muy particulares Y muy interesantes Pero que no son Conscientes Porque están por debajo De la corteza Cerebral Ese es el sistema Límbico Fundamentalmente Como digo Relacionado Con la emoción Pero Cuando Se aumenta La cantidad De alcohol Que se ingiere Bueno Entonces Ahora si Ya afecta A regiones Corticales A la corteza Cerebral Y al sistema Motor Y es cuando La gente Ya pierde Coordinación Psicomotora Y puede ser Que tenga Pues un Efecto Constante Progresivo O puede ser Que sea De tajo Según La cantidad Que se ingiera En ese instante Y también La susceptibilidad Del individuo En ese momento Porque No es lo mismo Una Tomar una serie De Una cantidad X De alcohol En un individuo Que está deprimido A un individuo Que está contento O que está A gusto Que está Equilibrado Entonces es diferente De hecho Pues mucha gente Psicólogos Sobre todo Aconsejan Que cuando la gente Está deprimida No debe ingerir alcohol Más bien Cuando esté contenta Pero bueno Nunca le hace Un ocaso No y hasta Las canciones No Échate esa No sé qué Es la última copa Y nos vamos Y canción De rompe y rasga Que nos invita A tomar alcohol Así es Como para aliviar La pena Pero entonces Usted nos dice Que usted es un científico Que ha estudiado el tema No lo hagas Porque entonces Te va a ir peor Así es Y cuando está Uno alegre Pues bueno También Hacerlo Pero no en el En el extremo Definitivamente Como seres humanos Nunca hacemos caso De eso Todos Incluyéndome a mí Pero lo que pasa Es que uno Tiene que tener Conciencia Como dice Sembrando conciencia De lo que se hace De lo que uno Oye De lo que ve Y tomar esta información Hacerla de uno Y reflexionar Nunca es tarde Para reflexionar Cualquiera que sea La edad Claro está Que llega a momentos En donde ya La adicción Porque eso puede llegar A una adicción Verdadera En donde ya Están involucrados Una serie de mecanismos Moleculares Cerebrales Que ya no puede Dejar de ingerir Tal o cual substancia Porque no nada más Adicción al alcohol Hay adicción A las drogas A muchas cosas Incluyendo a la televisión Y a las pantallitas estas ¿No? Sí Entonces en esas condiciones Cuando ya llega Un cambio A verse cambios Moleculares A nivel de receptores De membrana En el sistema nervioso Ya es muy difícil Y hay que entrar En procesos De destoxificación O de desensibilización Pues en un hospital En condiciones ya muy definidas Hay programas Y esquemas Que están diseñados Para eliminar Estas adicciones De acuerdo con el tipo De adicción De que se trate Entonces doctor La copita De vino tinto al día Puede ser sana Claro Correcto Igual palomita Para el caballito De tequila Pues sí Uno Y del whisky Luego dicen Ah es que Yo me voy a tomar Un whisky Para relajarme Porque estoy muy tenso En la noche Y además me baja la presión ¿Esto es verdad? Bueno se puede decir Que sí es verdad De manera relativa Es decir No quiere decir Que una gente hipertensa Con whisky Se le va a bajar La presión Permanentemente Pero si ayuda Se siente mejor El individuo Es diferente A la ingestión De coñac O de brandies Etcétera Que son derivados O destilados De uvas En tanto que el whisky El vodka Etcétera Pues son Elaborados A través de Plantas O de De otro tipo De productos Pero diferentes A la uva ¿No? Entonces Eso sí Tiene cierto Dejo de Verdad Pero El whisky Pero no dejes Tu medicamento Entonces ¿Verdad? Jamás Porque no A través del whisky Te va a bajar la presión Lo que va a pasar Es que te vas a ir Al hospital Exactamente Más rápido Más rápido Pero si el whisky Y además Con un Régimen De ejercicio De una alimentación Sana Y de sus Hipertensivos Digo De estos hipotensores Orientados Y además Este Recomendados Por su médico Internista O cardiólogo Eso es muy importante Hablando de hipertensión Doctor Ahí va una Ahí va una De triple salto mortal Nos han enseñado A través Precisamente De las leyendas urbanas En las películas En las canciones Que Pues Un Alcohol Antes De Los momentos Más íntimos Y cachondos Nos va a llevar A algo fabuloso Pero estamos Escuchando Pues que el buen amante Se tiene que cuidar De la ingesta de alcohol Porque no va a volver No va a poder cumplir Va a quedar a deber Claro Eso sí Muy cierto Y sobre todo Ya menciona Oíamos Que afecta No nada más Las áreas Psicomotoras Y demás Sino también Afecta el sistema Neuroendocrino En el sistema Nervioso central Y la ingestión Cotidiana Y demás Y ya con Grado de alcoholismo Se afecta A tal nivel Que puede llegar A Pues a Una impotencia Bastante prolongada Hasta infertilidad Tanto en el hombre Como en la mujer Pero lo que menciona Ahorita es muy interesante Porque En condiciones Normales Sin Haber Esta habituación La ingestión Previa Digamos A un actor Romántico De cercanía Para darse valor Para darse valor Puede ser Que eso sí sea Y tiene un efecto Más bien psicológico Que real Eso es lo que sucede Pero pues Esto favorece Digamos En un momento dado Que la erección Sea un poco más duradera O que sea más rápida La erección Aunque también Una eyaculación rápida Pues es problemática Pero no tiene nada De relación El alcohol Con la eyaculación Precoz Que se llama De manera que eso Pues sí Se escucha Con frecuencia Se Tiene datos De mucha gente Que lo ha experimentado Y no nada más En el caso del hombre Sino en la mujer También La receptividad Es bien importante Entonces La disminución Y la resistencia Que se tiene Por parte de la mujer Pues de esa manera Se disminuye un poquito Los jóvenes Desde el centro universitario Nos tienen unas informaciones Bien importantes ¿Me acompaña y los escuchamos? ¿Cómo no? Claro ¿Sabías que el beber en exceso Puede llegar a afectar la memoria? Bueno Me imagino que el momento Que lo consumes Pues sí Afecta De que no recuerdas Ciertas cosas que haces Pero a largo plazo La verdad no ¿Te ha pasado Que haces cosas Cuando bebes Y se te olvida? Sí A muchas personas Pues que actúan De manera muy diferente A lo que harían comúnmente Si no estuvieran Tomados Y ya después No recuerdan nada De lo que hicieron Sí Como la típica Es que Estás en un lugar Así con los amigos Y no te acuerdas Ni cómo llegaste A tu casa Así de Te despiertas Y cómo llegué Ni siquiera sabes Cómo llegaste O con quién llegaste O cómo le hiciste Para llegar ¿Quién crece Que consuma más alcohol? ¿Las mujeres o los hombres? Los hombres Definitivamente Pues más bien Es como costumbre Por el ambiente Del que te rijas Y también ya También influye mucho Como el machismo Decir Ah sí Yo soy el típico hombre Y me voy con mis amigos Cada sábado A pistear Yo creo que los hombres Porque como que Les afecta un poquito más A lo que piensa la demás gente Y se dejan guiar más Como por las amistades Como para encajar En ciertos grupos Bueno ya despejamos algunas dudas Y sobre todo Los buenos amantes Cuidan la ingesta de alcohol Así es Y sobre todo Yo leía doctor Que sobre todo En la tercera edad Es muy importante Que el hombre y la mujer Lleguen sin este tipo De adicciones Si quieren tener Una vida sexual Activa Feliz Lúdica Y saludable Así es En efecto Ya no tan frecuente Como en épocas anteriores No pero Pero sí De calidad Satisfactorias De calidad De calidad Tenemos dos preguntas De nuestra comunidad Allá en el CUP Una es ¿Cuánto tiempo Debemos dejar? ¿Cuánto es recomendable Entre una copa Y otra? Dejar Descansar Si se puede decir así Eso es muy difícil Evaluarlo Porque generalmente El individuo Si tiene enfrente El vaso Pues está tranquilo Y está bien Y se le acaba Y no nada más Él pide el siguiente Sino la gente Que está alrededor Se lo pone De manera que Siempre esté El vaso Con bebida alcohólica Enfrente Mucha gente Está muy acostumbrada Y es un estímulo Emocional El oír Los hielos En el vaso Y esto también Los motiva A seguir ingiriendo En otras situaciones Vemos esto En restaurantes Y en cantinas Sobre todo Anteriormente Se veía Con más frecuencia El que La botana Que le ponen En las cantinas Es muy picante Y esto Induce al individuo A que Por la picante De su botana Pues tiene que seguir tomando De manera que Son varios factores Pero en general Es muy difícil Decir Bueno pues es que Debe pasar Entre una copa Y otra Entre una cerveza Y otra X número De minutos O segundos Es muy difícil Eso Más bien Si la gente Se hace Consciente De que Lo que está ingiriendo Ya le está afectando O puede afectarle Muy rápidamente Pues a la siguiente vez Tratar de evitarlo Por ejemplo Si está acostumbrado Inicialmente A tomar Un whisky Solo Pues a lo mejor A la siguiente vez Lo va a pedir Con agua O va a tener Su vaso de agua Paralelo Y de esa manera Va a durar Más el tiempo De ingestión De esa copa Por un lado Y su efecto También va a ser menor Hay otra pregunta Doctor Que tan cierto Es que una cerveza Diaria Nos ayuda Para la bilis Yo no tengo Ni experiencia Ni conocimiento De este factor De este efecto Que una cerveza Al día Pueda ayudar Al aparato Epato Epato Vamos a una pausa Doctor Y seguimos Platicando Conversando Muy bien Gracias Descubre tu planeta Continuamos Continúa escuchando Atmosferas 2.0 Una aventura Por la naturaleza Medio ambiente Y más Regresamos No tiene nada De malo Tomarse una copita Cuando a uno Le da por estar alegre Estar contento Malo que le da Uno por pelearse O por no pagar Llegó Borracho El borracho Uno Uno pa' mojar Labio Otro pa' abrir Boca Otro pa' entrar En calor Y el cuarto Pa' agarrar Valor Pues iba A pedir fiado Y le dijo El cantinero Se acabaron Las bebidas Si quieres Echarte un trago Vámonos A otra Cantina Llegó Borracho El borracho Se pa' borracho El borracho Del brazo Del cantinero Mira, mira La verdad Uno no traía dinero Y el otro No disparaba Ni en defensa propia Y le dijo Que te tomas A ver Quien se cae Primero Aquel Que doble Las corvas Le va a costar Le va a costar Su dinero Llegó Borracho El piporro Y borracho Y cantinero Seguían pidiendo Y pidiendo Mariachis Y cancioneros Los estaban Divirtiendo Pero se sentía El ambiente Muy cerquita Del infierno Y se estaban Metiendo En las patas De los caballos El dueño De la nueva cantina Por ser hermano Del jefe Del orden Público Y primo Del que cerraba Con llave Las puertas De la cárcel Gritó De pronto El borracho La vida No vale nada Pues cuando Si comía De gorra Y bebía Cada y cuando Que había manera Y le dijo El cantinero Vamos a tratar De controlar Esta ingesta Y no vamos a llegar De borrachos De borrachos ¿Verdad doctor? Ni para Darnos balón Ni para pedir Piado Como el piporro Como el piporro Claro Y entonces Bueno Hemos ya eliminado Varios mitos Hemos también Acertado En cuestiones Muy científicas Si afecta El aprendizaje Si sobre todo Mucho más dañino Si la ingesta Comienza Para nuestros jóvenes Que nos están Escuchando Entre más joven Es la ingesta De alcohol Más daño Será Al tiempo A los años Así es Si nos puede afectar En nuestra En nuestra expresión Sexual saludable Causándonos Enfermedades O trastornos Como impotencias Ejaculación precoz Poca receptividad En la mujer Etcétera Si nos puede afectar En nuestra libido Puede afectarnos En nuestro hígado Lo que usted nos explicaba La cirrosis Toda la cuestión Del riñón Bueno Es una cantidad De cosas Doctor Sin embargo Hay quien dice Yo tengo amigos Y amigas Que me han dicho Mira Yo tomo todos los días Yo soy un alcohólico Funcional Y no me pasa nada No estoy enfermo Trabajo Bastante bien Produzco No tengo problemas En mi casa No tengo problemas Entonces Con mi ingesta De alcohol Diaria Que nos puede usted Decir de eso Les dicen Alcohólicos funcionales Sociales Así es Y yo creo que Esto es variable Esto depende De cada individuo Es lo mismo Que el individuo Que dice Bueno yo fumo Todos los días Por los últimos Veinticinco años Y no tengo nada En el pulmón Y en cambio Hay personas Que por menos tiempo Que eso Menos cantidad De cigarrillos Que se fuma Pues ya tienen Enfisema pulmonar Ya tienen Una insuficiencia Respiratoria Primero aguda Luego crónica Y problemas muy serios Bueno esto es variable Puede haber personas Que si realmente Ingieran Bueno no tanto Como para emborracharse Todos los días Pero si digamos Dos o tres O cuatro Copas diarias Por todo el tiempo Por mucho tiempo Y ni tienen cirrosis Ni tienen problemas En su trabajo Ni en su casa Eso es raro Pero puede ser Y son cosas anecdóticas Y todo se puede explicar Esta parte Pues con base En la capacidad Metabólica De su organismo Y especialmente Del hígado Exactamente Si yo hoy Me tomo Cinco copas Saliendo del radio Me voy Y en la comida Y en la tarde Me tomé Cinco copas De diferentes alcoholes Voy a decir mentiras Porque no sé No sé cómo No sé cómo Se consumen estas cosas Pero el cuerpo ¿Al cuánto tiempo Va a eliminar Esta substancia? ¿Es al día siguiente? ¿Al día siguiente Ya estoy bien? No ¿A los dos días? ¿A la semana? Sobre todo Si no está acostumbrado A eso O sea Una persona Que no ingiere Sino porque En una comida Se toma cinco O seis copas Y pierde la memoria Y se cae Y se emborrachó Pues en ese momento Puede ser que al otro Ya esté bien Pero puede ser que esto Tarde otras veinticuatro horas más Para acabar de metabolizar Todo ese alcohol Que ingirió De manera aguda De manera rápida ¿Verdad? Entonces Aquel que toma hoy Podría metabolizar Si tiene una vida Más o menos sana Al día siguiente Metabolizar toda esa Substancia tóxica Que ingirió Así es Sí porque si el efecto Es agudo Y su manifestación Fue aguda Que le Determinó pues Ya no caminar Adecuadamente Caerse Perder la memoria En ese instante Pero como fue muy agudo Entonces al otro día Está bien Porque ya se Dio el tiempo Del metabolismo Y de la rehabilitación Se puede decir así Entre comillas De las funciones cerebrales Y si es una persona Que es un alcohólico Funcional Que todos los días Se está tomando ¿Cómo logra Desintoxicarse De esa substancia A la semana A los 15 días O nunca? No yo creo que nunca Es más Puede ser que sea Como funcional Entre comillas Porque puede seguir Desarrollando Sus actividades Que seguramente No le implican Una mayor concentración Es un jefe De algo No está No tiene que manejar Máquinas Ni conducir Ni mucho menos Entonces Se puede observar Que sea Funcionalmente Normal Entre comillas El riesgo Lógicamente Que en estas condiciones Es que si sea Una situación Progresiva Y que llegue A una adicción Y puede llegar Hasta un alcoholismo Crónico Vamos a una cápsula Y vamos a seguir Platicando Doctor Gracias El alcohol Altera la conducta E induce En diferentes medidas A reacciones De euforia Y agresividad Además De que Desinhibe Al individuo Y los hace Conducirse De una manera Impulsiva Y a tomar Riesgos Innecesarios Los jóvenes Que toman Son considerados Tomadores explosivos Esto debido A la euforia Que provoca El alcohol Y a la poca Tolerancia De sus cuerpos Estos Llegan A beber Más de Cinco Copas En espacios De tiempos Muy cortos Es importante Que la población Aprenda A cuidar El óptimo Funcionamiento De su cerebro No solo Al evitar Cualquier exceso En el consumo De alcohol Y sustancias Tóxicas Sino 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 También Con un Adecuado Descanso Alimentación Y ejercicios Cerebrales Ya que De lo contrario Se puede Incidir De manera Importante En la funcionalidad Del cerebro Adolescente Tenemos un tiempo Entonces Para que Nuestro cerebro Se desarrolle Hay quien dice Que el mayor Desarrollo Se termina A los Veinte Veintitantos Años A pesar De que Puede haber Otra Más lentamente Otro Desarrollo Y que Se desarrolla Más La maduración En la mujer La mujer Termina más pronto En su maduración Cerebral Que el varón Es correcto doctor Es cierto De alguna manera Porque Si es cierto Las características De funcionamiento Y de desarrollo Y de estructura Inclusive Del cerebro En la mujer Y en el hombre Son diferentes Y cada vez Se conocen Con más detalle Sobre estas diferencias Lo que se llama El dimorfismo sexual En todos los niveles Desde la parte Macroscópica Del cerebro La función Hasta las estructuras Más Íntimas Como es A nivel Molecular Eso es cierto Y sería Bueno Es muy interesante Hablar Del desarrollo Del sistema Nervioso En alguna ocasión Pero Un punto Muy importante Es que El desarrollo Del sistema Nervioso Tiene una fase Prenatal Y una fase Postnatal La fase Prenatal Es muy Rápido Los eventos Son muy Rápidos Y por lo mismo También más Vulnerable A efectos De diferentes Factores Que interfieran Con este Desarrollo De manera Que Esta es La fase Prenatal Pero A una etapa Prenatal Se sigue Desarrollando El sistema Nervioso De hecho De hecho El cerebelo Que es Una de Las estructuras Que están Relacionadas Con el control Del movimiento Voluntario Del equilibrio De la percepción Sensorial Inconsciente Etcétera Eso se desarrolla Después del nacimiento O sea Acaba su desarrollo Después del nacimiento De manera Que puede uno Decir Si pudiéramos Hacer una gráfica Y la velocidad Del desarrollo En el sistema Nervioso En la etapa Postnatal Pues sigue habiendo Pero cada vez Con menos velocidad Es muy importante También mencionar Que se dice Bueno a los 40 años Termina No realmente Se sigue desarrollando El sistema nervioso En otras funciones Y por otras regiones La corteza cerebral Termina su desarrollo En cierta etapa El cerebelo Termina su desarrollo En cierta etapa Pero el sistema límbico Estructuras Que están más relacionadas Con la inteligencia Con el aprendizaje Con la memoria Siguen desarrollándose Inclusive Hay formación De nuevas neuronas Toda la vida Hasta en la edad Adulta Y en la vejez Tenemos una Una información De Kutva Joven Me acompaña Y la escuchamos Con todo gusto Gracias ¿Qué le preguntaría A un experto Sobre el alcohol Y el cerebro En el aprendizaje De los jóvenes? ¿Qué daño Te causaría A nivel neuronal Si los neuronas Tienen algún Efecto secundario O si hay también Pérdida de neuronas Por ejemplo Como cuando Consumes alguna droga Que van disminuyendo El número Pues si el alcohol Pasa algo similar Más fisiológico De las neuronas ¿Cómo le contestamos A este joven Doctor? Realmente la cantidad De neuronas Que tenemos Es enorme Y es posible Que si realmente Cuando una persona Ingiere alcohol De manera aguda Brusca En un lapso De no sé Tres horas O dos horas Una gran cantidad De alcohol Seguramente hay muerte De varios cientos De neuronas En donde Hasta ahorita Es muy difícil Saberlo Muy bien Pero las neuronas Más vulnerables A este tipo De efectos Son neuronas Que tienen Cilindro eje Corto Es decir Las llamadas Neuronas De asociación Este tipo De neuronas Que regulan La excitabilidad De neuronas De cilindro eje Largo Como son Las neuronas Motoras Neuronas Sensitivas De las vías Específicas Estas neuronas Reguladoras Que tienen Como digo Cilindro eje Corto Son las que Inicialmente Se mueren Por este tipo De efectos Más severos En el caso De las drogas Marihuana Y otro tipo De drogas sintéticas Más agresivas Lógicamente Que la marihuana Y que Se destruyen Las neuronas Afortunadamente Si se termina Ese evento Y se entra En fase De recuperación Porque la persona Ya no ingirió Más en los siguientes Días o meses Pues no se Regeneran Estas neuronas Estas ya se murieron Pero hay Nuevas neuronas Que se van formando Desde la región Por debajo De los ventrículos Cerebrales Que son cavidades Que se encuentran Pues en la parte Central del cerebro Vamos a decir así Y desde allí Estas células Primitivas Indiferenciadas Ante la muerte De estas neuronas De cilindro eje corto Ese viene siendo Un estímulo Para que Proliferen Se diferencien Migren Y se reconecten ¿Qué tan efectivo Es esto En la sustitución De los eventos Funcionales Que se pierden? No se sabe Con todo detalle Todavía Por eso Hay que hacer Investigaciones Muy serias Muy bien dirigidas Lógicamente Que inicialmente Esto va a ser En animales De experimentación No podemos Experimentar Fácilmente En seres humanos Y después Ya transpolarlos De acuerdo con Esquemas Muy controlados De proyectos De investigación Clínicos Doctor ¿A qué se refiere El síndrome De abstinencia? El síndrome De abstinencia Es aplicable Al alcohol A la marihuana A las drogas En general Es decir A todo aquel Factor Que condicione Una adicción Cuando se Elimina Este factor De este Adictivo Viene el síndrome De abstinencia Y esto es debido A que Durante la adicción Cualquiera que esta sea La base molecular Es la formación De una gran cantidad De proteínas Receptoras De membrana En el sistema nervioso Que lo que requieren Es precisamente Su ligando En el caso Del alcohol En el caso De las drogas Etcétera Tiene que haber Este ligando Necesariamente Para que se pegue A los receptores Y cuando ya no hay Entonces Esta falta De ligando Es lo que se relaciona Directamente Con ese síndrome De abstinencia Entonces no hay que Tener miedo Hay que conocer Que esto va a pasar Que si vienes Tomando De manera Frecuente Y excesiva Y paras Va a venir Un periodo Llamado Síndrome De abstinencia En donde vas A tener Manifestaciones Físicas Y psicológicas Diferentes Muy serias A veces Y muy serias A veces Vamos a una pausa Volvemos rápido Gracias Descubre tu planeta Siente verde Respira verde Vive verde Atmosferas Atmosferas 2.0 Continuamos Continúa escuchando Atmosferas 2.0 Una aventura Por la naturaleza Medio ambiente Y más Regresamos Sabías que hablar solo Es bueno Para el cerebro Un estudio publicado En la revista Quarterly Journal Of Experimental Psychology Comprobó Científicamente Que esta costumbre Estimula Al cerebro Y ayuda A concentrarse Mejor Para resolver Una tarea Así que a partir De ahora Cuando veas A alguien Hablando solo Por la calle Ya no volverás A pensar Que está loco Sino que está Dándole al coco De manera Más eficiente A que no sabías ¿Verdad? ¿Qué pudiéramos Rescatar De esta plática De lujo Que hemos escuchado Tantas cosas Tan importantes De usted Y allá En nuestro Cudva joven De este Alcohol Y cerebro ¿Qué nos pudiera decir Como en cinco cosas Muy importantes Sobre el alcohol? Si yo creo que En primer lugar Si es conveniente Que esté uno Y sobre todo Los jóvenes Que tienen un poco Más de acceso A la literatura Y deben tener Pues la intención De informarse Cada vez más Sobre lo que es El sistema nervioso Lo que es el cerebro La gran importancia Que tiene el cerebro Y el sistema nervioso En el control De todas nuestras funciones Tanto orgánicas Como emotivas Todo en la parte cognitiva El aprendizaje Y la memoria Es decir Estar lo mejor Enterados posibles Aunque se dediquen A la agronomía A la veterinaria A la biología A la arquitectura A las leyes Pero que tengan acceso A lo que es el cerebro Lo que es el sistema nervioso Cómo funciona Y qué tan lábil Puede ser A influencias De diferentes naturalezas Sobre todo En el caso Del alcohol Y de las drogas Entender que El sistema nervioso Es la parte Más especializada De nuestro organismo La más vulnerable Y por eso Está tan protegida En diferentes formas Entonces Ese es un punto Muy importante Y luego también Estar conscientes Y estar enterados De lo que es el alcohol El alcohol En sus diferentes formas De ingestión Las diferentes tipos De bebidas alcohólicas La frecuencia En que esto debe tomarse La cantidad Las condiciones Muy importante también Y el otro aspecto Es conocerse A sí mismos Es decir Qué tanto me conozco Yo en función De mis estados De ánimo Para que de esa manera Entender Qué tanto efecto Positivo O negativo Pueda ejercer Las bebidas alcohólicas En mí Y el otro aspecto Decíamos cinco Ahorita llevo tres Sí El otro aspecto Es conocerse muy bien Sus condiciones De salud Porque de esa manera Yo voy a tener Diferentes reacciones Ante la ingestión De bebidas alcohólicas Y el quinto Y el quinto punto Pues sean felices Ay sí doctor Sin necesidad De la ingesta Excesiva de alcohol Ya nos dijo El doctor Alfredo Feria Una copita De vino tinto Al día Un caballito De tequila Un whisky Muy moderadamente Y hasta ahí Si es necesario Si no es necesario Agua con jamaica Que es riquísima ¿No doctor? Otro tipo de cosas Que no son necesarias Para estar felices Yo añadiría doctor Que no tengamos miedo A conocernos A tener esta parte reflexiva Y bueno Saber Que si no podemos parar En una ingesta de alcohol Por ejemplo En una fiesta ¿Verdad? Si no podemos parar Esa ingesta Ahí hay un problema El problema de la adicción Se da Como usted nos explicó También Cuando ya no podemos Podemos controlar La bebida Y ahí entra una adicción Y que luego nos dicen Que la adicción Podría ser No solamente El cerebro adictivo No solamente puede ser El alcohol Sin saberlo Podemos tener Un cerebro adictivo A otras cosas Así es Es importante entonces Observarnos Como usted nos dice doctor Así es Saber hasta donde Y hasta donde no Y no jarrarle tanto A la riata Así es ¿Verdad? Exactamente Y ser felices Y sin necesidad De paliativos Exacto ¿Verdad doctor? Bueno pues Alfredo Feria Velasco Usted es investigador Nacional emérito Del sistema Institucional de Investigaciones Es un orgullo Para nuestra casa de estudios Es jefe del laboratorio De neurobiología celular En el centro universitario De ciencias biológicas Y agropecuarias Del Cudva Ha sido un gustazo Tenerlo aquí No al contrario Estar conversando En esta plática Tan amena Tan divertida Pero tan informativa Y con todo un sustento científico Permítame que vamos a agradecer A la Secretaría de Medio Ambiente Y Desarrollo Territorial De la SEMADET Jalisco Por el apoyo Para la realización De este programa Claro que sí A nuestra amiga bióloga Titular de la Secretaría María Magdalena Ruiz Mejía Agradecemos a nuestro doctor Salvador Mena Munguía Rector del Cudva Y a Cési Telles En el apoyo operativo Doctor Estoy muy feliz De haberlo tenido aquí Espero que después Nos venga a platicar De otra situación Del cerebro A ver que De la felicidad Por ejemplo El desarrollo Del sistema nervioso Y la felicidad Y la felicidad Que es tan bonito esto A mí me encanta Y me apasiona Cómo lograr ser felices A pesar de la adversidad Claro ¿Verdad? A todo gusto A todos nuestros amigos Y amigas Que nos han escuchado Al centro universitario A nuestra comunidad querida A los jóvenes A los trabajadores A los intendentes A los maestros Muchas gracias Por el favor de su atención En esta hora Ojalá les haya gustado Hemos realizado este programa Con mucho cariño Y con el total apoyo Del doctor Alfredo Feria Hasta la próxima Muchísimas gracias Gracias doctor Atmosferas 2.0 Revista de Ecología y Salud Saber Vivir Gracias por acompañarnos Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!